Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Mi País TV Bueno, Hotel y Restaurante Santa Fe es uno de los hoteles que cuenta con las mejores opciones como es esta preciosa playa que tenemos acá al frente donde nuestros clientes pueden fácilmente venir desde sus habitaciones, desde área de restaurante poder venir a disfrutar la playa. Se acercan fechas importantes y todos estamos listos para salir de casa y qué mejor que visitar Hotel y Restaurante Santa Fe. Hotel Santa Fe ya está preparado para la temporada de Semana Santa. Esperamos vengan y nos visiten en esta época muy especial que es la Semana Santa que ya se aproxima y estamos dispuestos a recibir a nuestros hermanos lejanos, extranjeros que vienen en esta época de vacaciones a nuestro país. Vengan a disfrutar de Hotel y Restaurante Santa Fe. El hotel cuenta con 36 habitaciones hasta el momento y contamos con área de restaurante también que es lo que es el complemento del restaurante, área de descanso como es la playa que tenemos ese acceso. Sus cómodas y amplias instalaciones tienen la capacidad para realizar cualquier tipo de evento y sin duda disfrutar de una deliciosa bebida en la orilla de la piscina es algo que tienes que vivirlo en estas vacaciones. Es que sí, está muy bonito, ya habíamos venido anteriormente y nos ha gustado la atención de ellos y son acogedores. Ah, que vengan al Hotel Santa Fe que es muy bonito, atienden muy bien, es muy acogedor y la comida es buena. Un lugar acogedor, familiar y excelente servicio. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Hotel y Restaurante Santa Fe, pase adelante. Y por la comida, ni te preocupes, su extenso y variado menú complace a los gustos más exigentes. Uno de sus platos fuertes es la mariscada con manos de cangrejo. Bueno, en Hotel Santa Fe se come sabroso, usted ve un coctelito de entrada que es mixto con la concha, el camarón, el bueno cevichito y como una mariscada. Después de manos de cangrejo, el king crab famoso que tenemos es la especialidad de la casa, ¿verdad? Y por supuesto que no debe faltar el pescado relleno de huesado. A sus ya 21 años de experiencia, este lugar se ha convertido en el favorito de muchos, quienes son amantes del sol, arena y playa. Amigos que te están viendo en los Estados Unidos, en Canadá, en Belice, en toda Centroamérica, ven al Salvador y disfruta de nuestras ricas playas. Y no dejes de visitar Hotel y Restaurante Santa Fe, un lugar diferente donde te puedes relajar, donde puedes tener la mejor comida. La especialidad de Hotel y Restaurante Santa Fe, mariscada con manos de cangrejo, el famoso king crab y el pescado relleno de huesado que no te puede faltar. Ven, disfruta de Hotel y Restaurante Santa Fe, ¡qué bien! No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV. Gracias por ver el video.